Bueno, vamos a darle la palabra entonces al doctor Mario Sebastiani, que es médico del Hospital Italiano. Señores diputados, muchas gracias por el convite a volver a discutir la penalización y la despenalización de la votación. En esta democracia de los 37 años lo hemos mantenido penalizado, con lo cual uno diría que no hemos ampliado los derechos y el otro aspecto es que no hemos legitimado el trabajo de los equipos de salud, que sin embargo no estamos cruzados de brazos. Trabajamos con la estrategia del fallo FAL, trabajamos con la estrategia de la guía técnica de atención integral del aborto no punible, con lo cual estamos acompañando a las mujeres. He escuchado hasta el cansancio qué difícil que es hablar del aborto. Bueno, qué curioso, que no hemos discutido qué difícil que es mantener el aborto penalizado. Entonces, ¿por qué lo hemos tenido penalizado? A ver, analicémoslo, porque de alguna manera si uno penaliza el aborto, lo que va a hacer es tener menos aborto. Y además va a cuidar la salud de las mujeres y además va a cuidar la vida de las mujeres. Vamos al primer tópico, disminución del número de abortos. Nuestros cientistas sociales han demostrado que tenemos tres veces más abortos que en los países en los cuales está despenalizado. Tres veces más abortos que en los países donde está despenalizado. Pero lo curioso es que además no tenemos una cifra. ¿Ustedes saben cuántos abortos ha habido el año pasado o el año anterior? No lo sabemos. Pero si googlean Italia, Francia, Inglaterra, Canadá, van a saberlo con precisión. Nos gusta mantener en el limbo el número de abortos. De alguna manera, permítanme interpretar a nuestra sociedad. Pone debajo de la mesa el número de abortos o en todo caso, que es peor, lo pone debajo de la alfombra. Ahora, si no sabemos a qué edad se producen los abortos. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo podemos establecer políticas públicas para poder disminuir el número de abortos? Y seamos claros, el aborto se disminuye con educación formal, con educación sexual integral y con anticoncepción universal. No tiene nada que ver la penalización para disminuir el número de abortos. Cuidar la salud de las mujeres, pero no es torturar las cifras si yo digo que ha habido miles y miles de internaciones por complicaciones del aborto. ¿Por qué? Porque es clandestino. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y no es faltar a la verdad decir que en estos 37 años hemos tenido no menos de 3.000 muertes maternas. Pero curiosamente, ¿qué es lo que ha pasado? Estas muertes, además, no pertenecen quizás a la clase media. Yo en el hospital italiano he visto solamente una complicación internada en terapia intensiva. Estando, en cambio, en el hospital Raúl Larcá de San Miguel, esto era una cosa casi, diría, cotidiana de que hubiera complicaciones. Y he ido a visitar otras provincias en nuestro país y en los hospitales públicos. Esta es una cosa cotidiana. La defensa de las dos vidas realmente un eslogan sonoramente extraordinario. Sin embargo, las consecuencias han sido lamentables. Por eso, señores legisladores, los invito, independientemente de vuestras situaciones morales, de vuestras religiones, de vuestros etos, los invito a dar vuelta a la página. ¿Y qué quiere decir dar vuelta a la página? Tratar de resolver esta situación. ¿Por qué? ¿Por la salud pública? Sí, sí, efectivamente por la salud pública, pero no pidiendo disculpas. No hay, el aborto es malo y entonces, porque vamos a mejorar la salud pública, lo vamos a despenalizar. No, 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 no. Lo vamos a despenalizar por la dignidad de las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan ser libres, para que puedan diseñar sus proyectos de vida. Por eso pido que no sea pidiendo disculpas. Sino que ustedes, independientemente de vuestras creencias, puedan dar vuelta la página para esta situación. El aborto es un acto de responsabilidad. Ninguna mujer sale corriendo diciendo, sáquenme esto de encima. De ninguna manera. Toda mujer tiene pensamientos ambivalentes. Quiero o no quiero. Quiero o no quiero. Cuando toma esta decisión, la toma con responsabilidad. Y además, quisiera decir lo que he publicado, además, en una revista de biblioteca de la Universidad de Barcelona, el aborto, y pido disculpas siendo hombre, pero el aborto es un bien social, porque le permite, vuelvo a repetir, diseñar su proyecto de vida. Por ello, pido, señores legisladores, que traten, en esta oportunidad histórica, de dar vuelta a la página y pensar, qué es lo que hay que resolver salud, pero que hay que resolver la dignidad de las mujeres. Hola, soy Benvito. Escuchan. Gracias, doctor Sebastián. Gracias, doctor Sebastián.